Flor y Canto presenta Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida De el Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20 Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Magnífico Evangelio, magnífica página del Evangelio. Ya en una ocasión, al principio, cuando comenzamos a hacer esta lectura continuada, leímos este pasaje del Evangelio. Pero yo quiero decirles que a mí siempre me genera emoción escuchar la palabra de Dios. Hoy vemos, de nuevo, como el Señor Jesús dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Esta es una frase que escucharemos también el miércoles de ceniza, 17 de febrero. Pero, ¿a mí por qué me entusiasma? Porque me pregunto si estoy verdaderamente convertido al Señor o si puedo todavía convertirme un poco más. Y sobre todo, creer en el Evangelio. La verdad es que en el tema de la conversión siempre hay cosas nuevas. Y en el revisar la vida, uno se da cuenta las fallas, los errores que uno ha tenido y trata de corregirlos. Y creer en el Evangelio, la buena nueva, creer en Jesucristo. Pues definitivamente yo le digo al Señor, creo en ti y espero cada día creer más en ti. Porque tú eres la fuente de mi alegría, la fuente de mi vida. Porque yo sé que al término de esta nuestra existencia me encontraré contigo, Señor. Porque ahí están los santos, ahí están los que murieron, que creyeron en ti. Pero además está precisamente tu promesa de que aquellos que te seguimos tenemos el cielo. Pero de aquí a que llega ese momento, tú me das la vida. Yo quiero compartirla con los demás. Pero la vida en ti, conviértense y crean en el Evangelio, hace que mi vida sea más feliz. Que en ti encuentre yo fortaleza. Una fortaleza que, bueno, alguien podría decir, es que ya es tu naturaleza. Sí, sí, bendito Dios. Hay quienes aseguran que es un gen que nos ayuda a ser optimistas. Pero el que le da rumbo a mi vida es Dios. Yo podría ser muy optimista de muchas maneras. Sin embargo, mi optimismo brota de Jesús. Y es de que Él prometió el Espíritu Santo para todos aquellos que creemos en Él. El Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios está en tu corazón. Y, por ejemplo, oímos ahí cómo hay patrullas, ambulancias y gente que también está trabajando. Y pedimos, pedimos desde la fe por aquellas situaciones que los policías tienen que atender. Pero la fe nos ayuda a que, ante la COVID, pues sí, las situaciones ahí están. Que tenemos que hacer lo que podemos hacer y está en nuestro alcance. Uno, por ejemplo, de lo que a mí me toca hacer es predicar a Cristo. Anunciar a Cristo, anunciar a Cristo, animar a mis hermanos, invitarlos a que no se desalienten, a que abran también su corazón a Jesús. Los tiempos están cambiando. La iglesia ya no puede ser como era antes. Por lo menos, durante uno o dos, bueno, la misma humanidad, pero yo me refiero a la iglesia. Durante varios meses seguiremos combatiendo esta situación del COVID. Bueno, pues entonces, en lugar de entristecerme y desanimarme, pues tengo que ver de qué manera voy a salir adelante. Porque no es la primera vez que el mundo enfrenta una pandemia. No es la primera vez que una pandemia dura bastante tiempo. Eso se nos olvida. Yo mismo decía, se va a acabar en septiembre, octubre del año pasado. No, no, no. La pandemia del año, del siglo pasado, duró tres años. Esta no sé cuánto tiempo va a durar. Las vacunas, algo van a ayudar, pero no van a detener la pandemia. El virus continúa ahí en el mundo y genera muchos estragos y muchos problemas y muchas dificultades, ciertamente. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, los que creemos en el Evangelio, vemos lo que sucede, levantamos nuestra mirada hacia el Señor. Le decimos, ilumíname para que yo haga lo que tengo que hacer, para que yo diga lo que tengo que decir. Y vamos caminando, Señor. Y si algún día a mí me toca, bueno, pues me tocó enfermarme. Varios de mis colaboradores a estas fechas se han contaminado. Pero no me ha sucedido a mí nada. ¿Por qué? No, no, yo no soy inmune. Yo, verdaderamente, uso el cubrebocas, conservo la sana distancia y utilizo el gel o el lavado de manos. Tres consejos importantes. Pero lo esencial, que es el más significativo, es mantengo siempre la mirada levantada hacia el Señor. Y en él encuentro mi fortaleza. Pienso a veces como Pedro que se está hundiendo en las aguas y que levanto mi cabeza, mi mirada hacia el Señor. Él me toma de su mano y me saca adelante. Hoy, querido amigo, convertirse y creer en el Evangelio es mantenerse en la esperanza y en la alegría del Señor. Y aquel que dijera, padre, yo creo en Dios, pero no soy tan optimista como usted, tú no te preocupes. Tú confía en Dios. Él te dará su Espíritu Santo para que tú tengas también fortaleza y alegría. No, yo no me la paso carcajeando, eh. No, no, no. A veces sí, con algún grupo de amigos, pero me mantengo en paz en el Señor. Eso es uno de los grandes frutos de convertirnos y creer en el Evangelio. Todos los días. Hace un momento yo les decía, este texto ya lo leímos. Bueno, pues para mí es como si nunca lo hubiera leído. La buena noticia llega a mi corazón. Y esto es lo que yo le pido al Señor. Señor, que tú también llegues a experimentar la alegría de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y que sepas que el Señor está cerca, porque el Señor te ama. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.